¡Muchas gracias, Shining Armor! ¿De verdad no pudo decírmelo personalmente? Hola, Twilight. Creí que debía saber que tomé una gran decisión que lo cambia todo. Ah, no importa. Ya te enterarás cuando te llegue la invitación. ¡Princesa, mi amor y cadenza! ¡¿Quién cascos es esa?! Oh, Twilight, ¿te sientes bien? Lo siento. Es solo que Shining Armor y yo siempre hemos sido muy unidos. ¡Es mi HMM-APS! ¿Hermano Mayor mejor amigo para siempre? Antes de venir aquí y aprender la importancia de la amistad, mi hermano era el único pony que había aceptado como amigo. Cuando era una potranca, a veces yo pensaba Que hacer amigos no era algo para mí Leer era esencial, no sabía que iba a necesitar A otros ponis para ser tan feliz Pero alguien si me importaba Sabía que iba a estar para mí Mi hermano, mi amigo siempre Nos gustaba jugar juntos, era diferente Nos gustaba jugar juntos, era diferente Él me enseñaba al jugar Es así Tu hermano, tu amigo siempre Les gustaba jugar juntos, era diferente Y aunque lejos viva él Quiero que aquí esté Mi mejor amigo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Como una de tus APPS Amigas pony para siempre ¡Ah! Quiero decirte que tu hermano me parece que es un gran chico Vamos, chicas Veamos cómo está la princesa Tienes mucho en qué pensar Tal vez estaba siendo sobreprotectora Creí ganar una hermana Y en vez de eso Perdí un hermano Mi hermano era mi amigo De pequeños De pequeños Y ahora ya nada juntos hacemos Y ahora ya nada juntos hacemos Lo lamento Claro que lo harás Claro que lo harás Claro que lo harás Hay que ver Un gran chico assassin Y ahora ya está 궁금 Even lasoules 候úneas Deria müs